Y aquí estoy para cantarte a mi querido pueblo, tierra donde nací, Santo Domingo de Acobamba y sus tres vallas, San Fernando, Paurán y Yucca. Y tu pueblo te agradece, Noris Muñoz, porque tú eres la estrella de los corazones enamorados. Santo Domingo de Acobamba, tierra bendita donde nací, y con orgullo, siento orgullo por tus paisajes, y tus costumbres son lo mejor, por tu grandeza y tu belleza. Siempre habrá la esperanza, y el encanto de sus desvalles, me dan las fuerzas para luchar. Isaías Graveles, luchemos justos por nuestros pueblos. Yo soy Acobambina. Siempre alegre y progresista, toda mi gente hospitalaria, toda mi gente muy sanciadera, por la grandeza de nuestro pueblo. Luchemos justos. Toda mi gente va a Tion Juan. ¡Ajá! Por el progreso de Acobamba, todos unidos a trabajar. ¡Ahora! Acobamba, de tres gran valles a San Fernando, Valle Paurán y Valle Yucan, como guerreros de los incas, van Tion Juan. ¡Ajá! ¡Ajá! Para que bailen mis amigos, de Durazno Pasta, Pumabamba y el Valle de Yucan. Para los hermosos pueblos. ¡Ajá! ¡Ajá! Rosas Pampa. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!